Vamos bien. Bueno, muy bien. Lo que hemos visto últimamente fueron los números, otra vez una nueva investigación, del Observatorio de la Deuda Social Argentina que hace la UCA. Un observatorio muy prestigioso que dirige el queridísimo Agustín Salvia, que es el director de ese observatorio. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, un poco de gracia del último momento estuvo interesante, pero el anterior, déjeme ser un poco de ciudadano en este contexto. Hay que llenar cuadernos, ¿no? Glorias en una caja. Tengo que haber pasado mucho dinero para poder llenar tantos cuadernos. Sí, 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 tal cual. La verdad que es terrible, terrible, en una sociedad como la que tenemos, con tanto nivel de pobreza. La verdad que hay... Tanto bolso lleno de dólares, ¿no? De tanta guita en bolsos, dólares y dólares, ¿no? Deje, quiero... Dejen, es decir, el programa me permite ser un poco ciudadano en ese sentido. Adelante. Y reaccionar como... No, a la sensación de inmoralidad, ¿no? Totalmente. Totalmente. Bueno, pero vamos al estudio... No, tiene razón. ¿Sabes por qué? Porque la plata de la corrupción no está ahí en lo que nosotros vamos a charlar ahora. En la pobreza, en la indigencia, en los ni, ni, ni. Y nos vamos a referir justamente a este informe sobre los jóvenes entre 18 y 24 años. Lo escucho, Agustín. No, a ver, sí. Es un problema estructural, pero que viene creciendo en Argentina. ¿Por qué viene creciendo? Porque crece la pobreza, la exclusión, porque no hay trabajo, porque la educación se degrada, porque a los jóvenes pobres les cuesta completar una enseñanza secundaria y obviamente emprender un proceso de formación profesional alrededor de un trabajo. porque hay una sociedad fragmentada que deja en un modelo económico que no crece o que genera inflación y que no genera empleo, limita las oportunidades de trabajo de las nuevas generaciones de jóvenes. Cuando uno analiza a estos jóvenes de 18, 24 años, son los hijos de la crisis del 2001-2002. Y un poco antes y un poquito después, pero que ni las políticas más distributivas, ni liberales, ni progresistas, o keynesianas, o como se las quiera llamar, o heterodoxas, han resuelto. La Argentina se ha transformado en un país en decadencia. Y este es uno de los síntomas, diría que es uno de los indicadores, pero es uno de los síntomas, entre otros tantos, que muestran la gravedad del pobreza. Un cuarto de los jóvenes en la Argentina no estudian y trabajan. No es que no trabajan en nada, porque trabajan en la vida cotidiana haciendo muchas cosas, sobre todo las mujeres, pero no tienen ni posibilidades de formarse, ni de trabajar, no tienen sistemas de cuidado, no tienen una educación que los contenga. Pueden tener un programa social que los asista, y eventualmente que asiste y alivie una situación de efectivamente exclusión. Y esto es muy importante que exista, pero que exista esto no quita responsabilidad a lo otro, que es que en este país, para progresar y llevar adelante la producción de riqueza social y distribuirla mejor, se requiere trabajo. Más trabajo, más empleo, más inversión. Y esto, todos los años hay 200.000 jóvenes que se lanzan al mercado de trabajo. En realidad, 50.000 de ellos consiguen algún trabajo, algún trabajo más o menos estable. Otros 50.000 consiguen un trabajo muy precario. Hay 100.000 que quedan afuera. Y estamos todos los años produciendo una generación de excluidos que tendrán en el contexto intergeneracional de la pobreza, en la dinámica social, obviamente tendrán familia y esos hijos que se crían en esos contextos... Van a ser como sus padres. Efectivamente enfrentarán los problemas más graves que los de sus padres. Claro, claro, claro. Ahora, Agustín, es impresionante, porque estos jóvenes que ustedes han visto en este informe, se han nacido y se han criado en el Kirchnerato, básicamente. Con un modelo económico que ha generado pobrismo. Y bueno, es parte de un dilema que tiene esta sociedad. Incluso, uno podría señalar que tal vez haya distintas políticas económicas durante este periodo, pero lo que efectivamente ocurrió después de la crisis de 2001 y 2002, es una recuperación parcial. Hay una parte de la sociedad que volvió a ocuparse, a trabajar, tuvo durante la primera década del 2000, del siglo XXI, efectivamente hasta el 2009, 2010, 2011, algunos casos se analiza hasta ese año, tuvieron una oportunidad de progreso y de recuperar parte de lo perdido de la crisis. Pero hace más de 10 años que venimos en estancamiento. Y en realidad, cuando uno analiza el mejor momento del kirchnerismo, que fue el 2011, 2012, o el mejor momento del macrismo, que fue el 2017, fueron solo burbujas. Burbujas de un momento de consumo, con tipo de cambio alto que favoreció los salarios altos, política en contexto electoral favorable, que permitieron una mejor distribución de los programas sociales, y que tuvieron un impacto en materia de bajar la pobreza. El piso de pobreza en la Argentina del siglo XXI es 25%, de pobreza por ingresos. Ahora, el piso de pobreza multidimensional, si empezamos a hablar de educación, salud, hábitat, no baja del 50, 45, 50%. Estamos hablando de más de 25 millones de pobres. Bien, en distintas dimensiones del desarrollo humano, la Argentina ha postergado. Esta Argentina decadente, no se lo asigno a un gobierno, Eduardo, se lo asigno a la falta de políticas capaces de llevar adelante una salida de la situación. Los gobiernos son de alguna manera responsables, pero el sistema político tiene una responsabilidad fundamental. No es un gobierno, es un sistema político. No, sí, claro. ¿Bien? Claro. Ahora, cuénteme números que ustedes hayan visto en este último informe. Así graficamos bien, bien, bien de qué se trata. ¿Cuántos ni, ni... No, bueno, este informe significa para... Usted descubrió, perdón, Agustín, usted descubrió una nueva categoría, un nuevo ni, ya son tres los ni, ni estudia, ni trabaja, ni tampoco busca empleo. Bien, a ver, esos ninis son jóvenes que obviamente están en la plena exclusión. La mayoría son, como mencioné, mujeres, viven en espacios de pobreza, de exclusión absoluta, no han terminado el secundario. Esos ninis constituyen 14, 15 jóvenes de cada 100 que tenemos en Argentina. Esos absolutos, esa pobreza estructural. Hace 20 años eran menos del 9%, 9 de cada 100. Hemos casi... Ha crecido en un 50% durante estos últimos 20 años. Es decir, la Argentina, en vez de mejorar la inclusión de los jóvenes, los ha ido excluyendo. Hay un fenómeno internacional que se discute, que es cierto que los jóvenes en general, por el cambio tecnológico, muchos de los jóvenes no logran incorporarse al mercado de trabajo en un contexto de cambios técnicos profesionales. Pero no es el fenómeno argentino. El fenómeno argentino de estos ni, ni, ni es la pobreza extrema. Es la exclusión. No es la falta de un trabajo tecnológico, es la falta de todo trabajo. Es la falta de oportunidades de educación, donde la escuela los expulsa, porque no están ellos incorporados a esta escuela, ni la escuela está en condiciones de incorporarlos. Necesitaríamos escuelas y colegios con formación laboral y profesional para justamente apoyar a estos jóvenes. Necesitaríamos más que un programa social de salario universal, necesitaríamos programas que faciliten el primer empleo de estos jóvenes. De jóvenes de estos sectores que son excluidos y de los sectores de clase media. Pero estos jóvenes excluidos requieren, no es que no ambicionan trabajar, necesitan trabajar. Obvio. Pero para eso hay que darles oportunidades de trabajo y hay que dar incentivo para que la pequeña y mediana empresa o la cooperativa social o en lo que se llama economía social, los incorpore fuera de toda manipulación política, los incorpore a trabajar y a formarse en el trabajo. La pobreza, Eduardo, hoy demanda mucho trabajo. El saneamiento ambiental en un barrio, la forestación, el cuidado de chicos, ancianos, mayores, enfermos, la recreación, el deporte, fomentar la actividad recreativa y deportiva entre los jóvenes, todo esto, mejorar el hábitat, la sociabilidad, todo esto requiere mucho trabajo, pero mucho trabajo. Y estos jóvenes están en condiciones de poder volcarse a ese trabajo. Pero para eso se necesitan políticas. Políticas que efectivamente, más que darle un programa social en función de una supuesta contraprestación, organice formas de trabajo comunitario, dé valor al trabajo de cuidado, dé valor al trabajo de saneamiento ambiental, y vamos a estar luchando contra la pobreza con trabajo digno y con una regulación efectiva para estos jóvenes que están en condiciones de participar del proceso. Pero, otra vez, para la política es mucho más fácil distribuir transferencias de ingresos. Claro. Pero no importa qué gobierno... La platita. No importa qué gobierno, ¿bien? Claro, claro, claro. Que construir políticas de Estado que superen desde la inflación y que generen efectivamente oportunidades de empleo pleno, formal, dinámico, para una economía que tiene que ser dinámica y exportar y crecer más. Pero también hoy por hoy no podemos olvidar la economía social y popular. Efectivamente, hay ahí una necesidad de trabajo que hay que invertir en ella, pero con buenos trabajos, con buenas remuneraciones, y justamente incorporando a estos jóvenes que están excluidos. Agustín, no sabe cuánto le agradezco. Le mando un gran abrazo, como siempre. Igualmente, Eduardo. Gracias por la difusión de estos temas. No, por favor. Son muy importantes para mí. Gracias, ¿eh? Bueno, muy bien. Doctor.